WTF 3 Hermos son de Dios! Miren donde ando, anda enojado porque quiere que los saque pero no 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 miren 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 como les conté mis chulas, ya me vienen llegando las mini blaze que pasa? Entonces venimos acá a Home Depot y miren, andamos en pijama, en pijama, andamos de flojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera aquí, la verdad. Llevo dos plantitas, miren. Bueno, llevo tres. Y aquí andamos. No, mi amor, no te puedes bajar porque traes calcetines. Acabo de llegar del Home Depot, como vieron que andábamos allá y la verdad no me hicieron la cita. Ay, esa gente, honestamente no, no. Vengo bien súper fastidiada y luego el niño bien molesto, ahí llorando, incómodo. Y ahorita me voy a bañar porque tenemos que ir a manazas a recoger el otro troque que ya salió. Entonces ahorita me voy a meter a bañar de voladita y nos vemos en un ratito de suelo. ¡Listos, listos! ¡Vámonos a la calle! Miren quién viene ahí. ¿Ya está listo usted? Deme la mano. Te vas a caer, mi amor. Miren qué hermoso quedó el pasto. Vendame. Hermoso. Vinieron hoy a cortar el pasto. Quedó bien bonito, bien súper limpio. Gracias a Dios, miren. Y ahí va el muñequito. Ya nos vamos. Con el cabello suelto. Miren, hoy mi alfredo es chorcito con una blusita y ya nos vamos. Hey, how you doing? Ya nos vamos. Ay, Dios mío. Qué calor, qué calor. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Prendame el aire. Mucho calor. Mucho calor. Creo que hoy... Les cuento que me ando pegando pestañas. No sé cómo quedaron. Ahorita me las copié. Pero voy a volver a pegar. Porque me quedaron mal. Pero les cuento que compré un... Delineador. Un delineador. Que ese delineador es... Pegamento también. Pegamento y delineador a la misma vez. Está súper. Porque si no nos podemos poner las pestañas como yo. Es práctico para ponérselas. Entonces, me gusta. Me gusta la verdad. Y hoy no nos hicimos nada. Solo los bañamos. Y me siento así como... Oh, wow. Con el cabello sienta. Y el muñequito allá va. Ya en la tarde se lo van a llevar. Anoche se quedó aquí contigo en la casa. Y ya te lo van a llevar. Pero vámonos mucho. Las dejo porque voy a poner la dirección. Hacia dónde voy a ir a... A recuperar... A la bolita de cabernet. Porque vamos a ir a recuperar... Porque a amenazas que ya llegó. Que ya está listo. Y eso ahorita no lo es. Vamos a salir de aquí. Andamos aquí por los Bethesdas. ¿Esto es Bethesda? ¿Qué crees? Ya. Por los Bethesdas. Miren. Nor Bethesda. Nor Bethesda. Gator Hang. ¿Quién sabe qué dice ahí? Pero porque aquí andaba. Que me pinto los labios rojos. La verdad yo creí que este era un brillito. Y como traigo bien secos mis labios. Me quise poner poquito y poina. Que era algo rojo. Y allá va el morito. ¡Hola! Y allá va el morito. Y acá va mi marido. Así que aquí andamos. A darnos rumbo hacia amenazas. Pero primero tenemos que pasar al banco. ¿Y qué? ¿No me puedo pasar el banco? ¿Y no me pudo pasar el banco? No. Mejor aquí me quedo. Oh, mira. Ya dice beer and wine. Tengo unas ganas de tomar. Yo creo que más al rato. Miren. Ahí está el Banco América. Es a donde tuvimos que venir. Y aquí seguimos. Como les digo. En las calles de los Betesda. Ya nada más pasamos aquí al banco. Y fuga para malas. Sí. Para ustedes. ¿Y dónde es el otro? ¿El que está enfrente? Listo. Hemos llegado a mis chulis. Como vieron. Y pues miren. Y el abuelo sacando al niño. ¿Qué pasó? Good morning. Good morning. Vení a dormir. Pues miren. Este es el troco. Este es el carro que venimos. Similar al otro. A ver cuánto costó. Wow. Wow, wow. Dijo el perro. Otro. Otro para la colección, Biles. Estás. ¿Cómo? ¿Cómo se dice cuando estás metiendo cosas para el trabajo? No. No, no. ¿Reforzando el equipo? Reforzando el equipo. Pues yo creo que es igual. Es igual que el otro. Oh, oh. Están aquí abajo. Bien. Un besito. Las semillas. La cama limpia. Todo bien. Aquí estamos en la flor de manasas. Vámonos para adentro. Hola. ¿En serio? Sí, solo en serio. Chale viene con suerte. Los dos carros de este año le han tocado venir aquí. Así que miren nada más. Ahí está con su abue. Y aquí él está firmando para llevarme. Ya está ya listo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tenemos dos más en hoy, pero son todos solos. Pero cuando algo viene que es disponible, te llamaré y te diré. ¿Te necesitas otro así? Sí. ¿Se quiere firmar? Firmale, mi amor. Firmale, pues. Les cuento que nos tardamos más en llegar que en lo que entramos y salimos 10 minutos. Bueno, lo que ustedes vieron que firmaron fue lo que pasó. Miren, miren, allá dándose amor. Ay, ay, ay. Le va a dar beso al abuelo. Así que pues aquí estoy. Amigo, aquí está. Wow, hace mucho viento. Bingo, ya está. Está chido, miren. Mucho espacio. Todo bien. Y pues, todo bien. Este sí lo manejo. ¿Qué pasó? Véngase, súbase, mi amor. Súbase. Mano, mano. A ver, vamos a subir al niño. Acá viene, miren. ¿Qué andas viendo, bebé? Mi chino. Mi chinito, mi chinito. ¿Te quieres subir? ¿Sí? Oye, mi amor. ¿Y cómo ves este carro? ¿Te conviene? ¿Sí lo quieres? ¿Eh? ¿Y cómo es él? Ay, te pegaste en los hijos, no vuela. Ay, ay, ya le va a empezar a empuchar allá arriba, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Quieres escucharle ahí? Dale, pues. Escúchale, mi niño. Yo lo hago. Escúchale. No, no tenga miedo. Dele. Ándale. Dale, escúchale. Escúchale. Ya. Para que no se quede con las ganas, miren. Ya. Ya le empuchó, ya no se quede con las ganas, y así. ¿Qué está pasando aquí? Vámonos. ¿Te lo presto, pues? Sí, ya se lo puedo explicar. Pero chica que no se le queden los pedacitos allá. Kalef quería agarrar el estéreo. Le digo, agárralo, mijo. Para que no se quede con las ganas. Oh, dice que ahí estaba la registración. Listo. ¿Dónde andas, bebé? ¿Dónde andas, bebé? ¿Dónde andas? ¿Qué? ¿Dónde andas? ¿Qué más se va allá? ¿Qué más se va allá? ¿Dónde andas? Sí. ¡Hola! 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 Miren la línea que está aquí en Chick-fil-A y mi muñequito ya se está muriendo de hambre y esta gente que no se apura jajaja, la verdad hay bastante gente aquí en Chick-fil-A unas niños, no 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 pero aquí estamos esperando porque le voy a comprar de comer ¡Tengo hambre! ¡Mucho hambre! jajaja acá va sentadito miren, él tiene hambre ay Dios mío la verdad hay bastante gente demasiada gente el tiempo se pasa de volar, miren ya son las 6.21 de la tarde y aquí andamos mis sueles estoy bien contenta con mi cabello me dijeron que me lavara mi cabello con cebolla que de esa manera me va a crecer y pues yo voy a intentar lavar la cebolla con cebollita a ver si así crece me gusta, me gusta, me gusta me gusta mi cabello la verdad ay que parece estropajo pero me gusta llegado a la casa mis chulas, voy a poner a abrir aquí las ventanas que les cuento está bastante caliente y no quiero prender el aire todavía pero miren lo que me espera todo este desastre y ahorita estoy haciendo una soquita voy a hacer una soquita para cenar así que ahorita no tenemos uno de aquí vamos a moler las cosas que tengo cebolla, jitomate y ajo y aquí vamos a hacer cuidado cuidado y lo vamos a poner aquí bueno como ven aquí tuve que ir a agarrar a Kalef porque él le tiene miedo a la licuadora así que pues ya lo tengo aquí agarradito y entonces si ya le puedo moler y darle a toda la fuerza que tiene y pues bueno mis chulas como les dije voy a hacer una sopita aquí caldudita para cenar y ya casi está ya nada más le voy a poner el recaudo como ven ya dejé a Kalef sentadito para seguirle meneando a la sopita y miren, miren nada más una sopita con pedazos de pescado y coliflor y pues vamos a ver que tal queda aquí por lo pronto ya está hirviendo ya casi lista y la voy a acompañar con unas tortillas de harina porque también tengo una carnita para unos taquetos y bueno mis chulas aquí andamos muchas gracias por estar aquí espero que lleguen o estén disfrutando de este video ya es hora de dormir venga chimi mucho aquí estamos ya miren se volvió a quedar conmigo no no lo lleve lo lleve pero ya después su papi estaba en la casa vieja y ya después se vino para acá y así dijo mejor quédatelo si quieres mami y dije yo ok jeje la verdad yo si me lo quería quedar yo no quería que mi niñito se vaya para su casa ya mañana será otro día mañana si ya va con sus papis y hoy se quedará se cayó mi conchita y bueno mis chulas pues aquí llegue haciendo una sopita le puse pescado que nunca le había hecho así pero que dijo que le pusiera y dije bueno le puse brócoli sopita con brócoli pues ya había hecho antes y ya Gregory quiso huevos con chorizo y tortillas de harina y así viejito también conmigo eso mismo y los otros huecos no están ellos todavía andan trabajando no me preocupo bueno me preocupo pero no me preocupo porque pues para esa hora yo sé que ellos ya comieron pues tuvieron que comer algo en la calle porque pues no iban a estar sin comer todo el rato de la tarde vean nosotras así que pues bueno bendito sea Dios ya se acabó otro día otro día de este y pues ya vamos a descansar ya tengo aquí a mi príncipe azul y yo súper feliz estoy muy contenta aquí con mi muñequito de verdad son los mejores momentos que yo he pasado estoy muy contenta y si supieran cuánto lo quiero lo quiero con todo mi corazón ay de verdad me acuerdo de mi preciosa Gaby que siempre decía mi amor dame amor te quiero con el corazón siempre 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 me acuerdo de mi muñequita la amo la amo también con el otro mitad de corazón porque mi corazón es muy grande y está dividido así que pues los quiero los quiero los quiero y los quiero así que pues bueno mis chulas nos vemos en un próximo videito gracias por todo su apoyo no olviden suscribirse si no lo han hecho y a todas mis chulitas que son nuevas muchas gracias por su apoyo y pues qué más les puedo decir no olviden de dejar su like y pues hay que compartir los videitos para que mi canal pueda crecer ya que ustedes son la como les puedo decir ustedes son el centro de todo este canal ustedes son las que hacen que este canal sea pues lo que ha sido hasta el día de hoy así que mis chulas que ellos me las bendiga muchas gracias y nos vemos nos vemos muy prontitico verdad diles bye a las chulas mi amor bye diles bye bye a ver díganles bye bye díganle bye bye mi amor bye gracias bebé así que bueno ya Jalep también les dijo bye y pues nos vemos que pasen buenas noches buenos días buenas tardes y gracias por estar aquí y gracias